¿Qué es la modernidad? Es de que hay que trabajar mucho más, de que tenemos que volver al camino que teníamos unas jornadas atrás y no hay otra. El míster insistía mucho en el arranque de esta segunda vuelta en esa defensa de la idea, de su propuesta y de su modelo que es el que os ha llevado hasta aquí. Después de la derrota de este fin de semana sí que escuchábamos, no un cambio de discurso, pero sí que había que tocar cosas. O sea, escuchábamos a Señé hablar de vuelta de tuerca, al propio Cristóbal hablar de que había que tocar cosas y a Cubero de utilizar el partido como lección. No sé cómo lo ve el capitán. Bueno, puede ser. A ver, luego, bueno, los análisis en el fútbol y en caliente, pues a veces son de una manera y en frío de otra. Pero, a ver, sí que es cierto. Esto es como todo en el fútbol. Y cuando van pasando las jornadas en una temporada, todos los equipos van evolucionando, te van conociendo mucho más. Saben cuáles son tus carencias o tus virtudes. Intentan, pues eso, que no las sepas aprovechar e intentar aprovecharse de esas carencias que puedas tener tú. Lógicamente, la idea tiene que ser la misma. ¿Qué pasa? Que dentro siempre de esa idea hay matices o detalles que se puedan modificar. Y en este caso, sí que es cierto, pues que no estamos siendo capaces de, hablo no, a nivel defensivo, pues quizás esa solidez que teníamos antes nos está costando tenerla. Tenemos que volver a ser ese equipo sólido que concedía muy poco y que estaba seguro en todas las acciones del juego. Y luego, a nivel ofensivo, pues sí que también, ¿no? Intentar tener mucho más el control de la pelota. Pero también, cuando llegamos al último tercio de campo, intentar ser más, bueno, más peligrosos, ¿no? Que es quizás lo que nos está costando. Y bueno, dentro de eso, entendiendo que los rivales, pues como comentaba antes, ya te conocen y intentan que no aproveches tus virtudes. Pues tenemos que buscar, bueno, darle una vueltina a esa cosa e intentar aprovechar otras cosas. O sea, lo bueno, que siempre lo he comentado, que en esta plantilla tenemos perfiles de futbolistas diferentes y que en cualquier momento, y dependiendo del partido, pues también pueden ser de ayuda. Bueno, en este caso, el trabajo es del entrenador, es el que tiene que analizar esto y nosotros, pues intentar llevarlo a cabo de la mejor manera. Hola, Alex. Buenos días. Buenos días. Coincidiendo con esta racha, bueno, hay muchos factores, ¿no? El calendario, quizás, coincide con lesiones, con sanciones y demás. Pero, ¿crees que puede haber también algo de cansancio en los jugadores? Que hay muchos que acumulan ya muchos minutos. No. No, eso es una... Creo que si nos empezamos a excusar en eso, llevamos 28 jornadas. Lógicamente es una categoría muy exigente. Hay futbolistas que llevan muchos minutos jugados, también es cierto que son chicos jóvenes que tienen capacidad. A día de hoy el fútbol profesional ha evolucionado muchísimo y está todo el mundo preparado para jugar no sé cuántos partidos. Hay equipos que juegan domingo, martes, domingo, martes y no hay problema. En mi caso, pues también lo viví en Inglaterra y todo el mundo está preparado. Y aún llevamos... Si ahora mismo estamos cansados con lo que nos falta por delante, tendríamos un problema. Al final se junta todo. Cuando las cosas no salen de la manera que a uno le gusta, todo se ve peor de lo que es. Es cierto que en esta segunda vuelta nos está costando mucho más sacar resultados o tener sensaciones que teníamos en la primera vuelta. Pero ya lo comentaba yo mucho en la primera vuelta, que al final los resultados, los resultados cuando son positivos, todo parece que es mucho mejor de lo que es y no. Entonces nosotros lo que llevamos haciendo, lo que intentamos hacer siempre es analizar los partidos. Ya sea después de una victoria o después de una derrota. Porque siempre hay cosas que mejorar o corregir. En este caso, es que es la realidad de la categoría. Es que la segunda división es una categoría muy, muy complicada. Y lo que hicimos en la primera vuelta tiene un mérito tremendo. Eso no sirve de excusa. Lógicamente, tenemos que ser conscientes de que lo hicimos en la primera vuelta no nos sirve, no nos da para conseguir los objetivos que podamos tener. En este caso, tenemos que ponernos las pilas. Es una realidad. Tenemos que dar todos mucho más. Tenemos que volver, como comentaba antes, al camino que teníamos. Porque creo que nos hemos desviado un poquillo. Al final, también puede influir muchas cosas. Es algo natural en el ser humano. Que cuando todo es muy bonito y todo son halagos, pues a veces tiendes a perder un poco la perspectiva. Y viene bien de vez en cuando llevarte un golpe de realidad. Y en este caso, nosotros tenemos que intentar aprovecharlo también. Y no tengo dudas de que lo vamos a hacer. Y tengo una confianza ciega en cada uno de los que formamos parte de esta plantilla, del cuerpo técnico, que vamos a volver a encontrar ese camino. Y la primera intención es en este sábado, que tenemos un partido frente a un rival que también hace las cosas muy bien, que también quiere hacer y estar en donde estamos nosotros. Porque al final, yo entiendo que es normal cuando los resultados no están siendo demasiado positivos, pues que le demos una vuelta y parece que todo es negativo y todo tal. Van 28 jornadas, tenemos 43 puntos y estamos en playoff. Nosotros, un recién ascendido. Ahí no podemos perder, como comentaba antes, la perspectiva. Lógicamente te gusta estar ahí arriba. Y hay que ser ambiciosos, como siempre he dicho, en el día a día. Que eso es lo que te lleva a mejorar y al final conseguir los objetivos a final de temporada. Pero ya te digo, veo al equipo convencido y estos golpes que nos estamos llevando, pues nos va a venir bien para espabilar. Buenas, Alex. ¿Cómo percibes o cómo nota, cómo recibe el vestuario todo este derrotismo que estás diciendo? No sé si llamarlo ferrolanismo un poco. A ver, una de las cosas buenas que hice, incluso cuando las cosas iban bien, me quité Twitter. Que eso al día de hoy puede ser positivo y a veces mal. Entonces, tampoco tengo mucha idea de cómo se mueve por ahí el tema. Pero es lógico, al final, en el día a día, cuando vas por la calle, pues yo sigo percibiendo ese cariño, ese apoyo que nos siguen dando. Que eso es algo que siempre pedimos y para nosotros es fundamental. Y más ahora, cuando las cosas, entre comillas, no vienen tan bien dadas. Que ahí es cuando se nota y los grandes clubes es cuando se hacen notar. Grandes clubes, grandes jugadores, grandes plantillas, aficiones, todo. Ahí es cuando se ve y no tengo dudas de que nosotros vamos a dar el dedo de pecho en ese sentido. Bueno, forma parte también del fútbol. Es que al final, y siempre lo he comentado muchas veces que he venido aquí, que al final el fútbol es muy resultadista. Y depende de... Hay partidos en los que hemos ganado y hemos hecho cosas peores que en alguno que hemos perdido. Seguramente, cuando lo analizas, ¿qué pasa? Que como el resultado es uno u otro, pues se ve de una u otra manera. Pero mi mensaje es todo lo contrario. Eso no puede existir. No podemos volver a caer en eso, en ver las cosas de manera negativa. Pero, lógicamente, hay que ser exigente. Nosotros, en nuestro caso, como comentaba antes, tenemos que volver a dar más. Tenemos que dar todos mucho más, porque ya nos damos cuenta que los equipos mejoran, evolucionan, te conocen. Y más ahora, en esta parte de la temporada, que todo se comprime más y todo es mucho más complicado. Y ahí nos va a exigir estar en nuestra mejor versión. Y en eso estamos. Solo un dato. Acaba de terminar la segunda vuelta. El segundo tercio de la Liga. Primer tercio, 23 puntos. Segundo tercio, 20. Ni tan mal, o sea, tampoco es para tanto, ¿no? Claro, es que si te pones a analizar al final los números, ahí los ves. Como comentaba antes, llevamos 28 jornadas. Tenemos 43 puntos. Seguimos en playoff. A pesar de todo lo malo que se pueda decir o se pueda ver, seguimos ahí. Bien, a partir de ahí, no tenemos que olvidarnos y perder la ambición, la exigencia. Y tenemos que ser conscientes de que no estamos en nuestro mejor momento en cuanto a sensaciones y resultados. La única manera es en el día a día. Y no hay otra. No hay otra receta. Es que al final, siempre que cuando pasa esto, vienes a rueda de prensa y parece que dices tópicos. Pero es que es una realidad. No hay otra que en el día a día. Es que nosotros, lo que nos ha llevado a estar donde estamos es el trabajo en equipo. El competir como un equipo. El dar todos el máximo en beneficio del equipo. Y que si nos desviamos de eso, problemas. Vamos a sufrir. ¿Crees que en este comenzado de segunda vuelta ha podido influir también que vos costar identificar o tipo de partidos? No solo me remito a los partidos que perdeste, sino incluso a otros partidos en los que en la primera vuelta eras capaces de, cuando había un momento de crisis en el partido, de refacervos, de volver al partido. Y ahora da sensación que lle costa mucho más el equipo. No sé si por identificar o que detectades no campo. A ver, puede ser un poquillo todo. Entendo o que queres decir. Al final eso es adaptarse o que requiere os partidos. A veces entras con un plan de partido e tens que trocarlo en cualquier momento. Eso se llama capacidad de adaptación. Sobre todo a solidez. Creo que en la primera vuelta o que demostró este equipo es ser un equipo sólido. Partidos que igual non estábamos ben, non apenas sufríamos. Logo éramos capaces de aproveitar as oportunidades que teñamos a nivel ofensivo. Eu creo que neste caso tamén temos que ser capaces de eso, de non perder esa solidez, de non perder a cara aos partidos. Hay unha cousa que tamén é certo, que a veces sucede. De non, na primera volta, pequeños detalles caían de noso lado. Agora, non. Nese caso, é onde se ven os equipos, como contaba antes. Levantarse deste tipo de adversidades, afrontalas. Prefiro estar nesta situación. Estamos falando agora que estamos na segunda división, competindo frente a grandes equipos, ahí arriba. A min gusta a mi esta exixencia. Eu creo que a todos os que formamos parte do plantel, o mesmo. Agora temos un reto que trocar a situación na que estamos, que non é para nada preocupante, nen perigosa, nen nada por el estilo. O único que temos que ser capaces de devolver o que éramos. Tive xes temporadas de plenitude absoluta, temporadas nas que algunha de estados non contou contigo, temporadas de lesións. Nesta temporada que volvías a segunda, na primeira parte da temporada tocouxe contribuir dentro do banquinho, ademais, fantásticamente. Despois tocouxe ser titular, sustituir a un compañero lesionado, estar en plenitude, e cando mellor estabas, lesiónaste. E agora, cando volvías ao equipo, cartón vermelho é sanción. Porque eres quem eres, porque tes a actitude que tes, pero outro virías abaixo, non sei como levas no capítulo personal, nunha temporada que dá sensación que poderías ter bastantes máis minutos porque o gañache. Sí, bueno, isto forma parte do fútbol. No meu caso, sempre que o comento, eu intento afrontar a tempada como que é, estando na miña casa, cumprindo un sonho, que é estar no fútbol profesional como o equipo. E logo, entendendo que, ao final, o que ten que decidir é o adestrador, que te toca xogar ou non, no meu caso é que intento sempre estar preparado para o que me toque. Confianza plena nas minhas condicións? O me teño, non teño dúbidas. Sinto-me preparado para iso, para sudar. Lóxicamente, hai momentos para todos, o fuiste desarrollando moi ben ti, creo que foi, quizás, o que está sendo a miña tempada, pena da última expulsión, porque, bueno, a verdad que a topado moi ben, pero, bueno, outra vez, volver a levantarse, a miña carreira sempre foi así, a miña carreira non foi sin xela, dende que tiña 15 anos, que xa comecei a subir co primeiro equipo, debutar moi xo ben co equipo en segunda división, ter que xa ir cedido, ter que marchar a xogar a terceira división, en ningún momento, pues, me rendín a miña forma de entender isto, non? Logo, pues, a nivel futbolístico, podes gustar máis ou menos, non? Pero, o que todos intentamos sempre estar preparado, no meu caso, pues, preparado para sudar, no que, bueno, a destrador decida, e o que me toque, pues, intentar dar a miña mellor versión, que, al final, o que queremos todos, que o clube vaya a ver, que consiga os seus objetivos, en o meu caso, pues, é o que intento transmitir tamén con miña actitude e o meu exemplo. Alex, hablábamos de, bueno, pues, desas sensaciones sobre el terreno de juego, e, bueno, has hecho un análisis moi completo de todo lo que ha ido pasando en esta temporada, non sei se, quizás, hai ese componente de confianza, non? De como recién ascendidos, ver esa primera vuelta, como estaban saliendo as cousas, que agora, al ver que non se trasladan sobre o terreno de juego, está pesando tamén, non? Pode ser, a ver, influyen muchas cousas, a ver, na primeira volta, seguramente, ningún equipo, bueno, ningún rival nos tenía en cuenta, incluso pasando as jornadas, non nos tenían en cuenta, logo, claro, te ven aí arriba, e seguramente, cando se enfrentan ao recién de ferrol, pois, já se lo toman de outra maneira, non? Puf, já te analizan moito máis, já non te tienen, já te empiezan a tener o respeto que te has ganado, pode influir tamén, a ver, o fútbol, o aspecto mental é fundamental, e moitas veces é iso, cando as cousas non salen como a unha gostaria, te atreves a facer menos cousas, en el campo, empiezas a cometer errores que igual antes non cometías, simplemente por ese hecho de que fallas unha e a confianza te baja, bueno, hai que afrontarlo, tamén son momentos que te toca vivir e tens que afrontarlos como lo que toca, non? Por iso, considero que tamén é un outro reto para este equipo que é levantarse agora mesmo de la situación en la que está, que é como comentaba antes, non é para nada preocupante ni una catástrofe ni nada, isto forma parte del fútbol e máis desta categoría que esta é a realidad desta categoría que já veis que equipos que nos triplican en tal les está costando moito estar e engancharse ahí arriba ou estar en a situación en la que estamos nosotros. Bien, a partir de ahí pues é iso, intentar volver, para nosotros ahora é un partido moi importante el sábado, esto en este caso non é pedir, pero porque non tenho dúdas de que vai pasar, non? Pois que tengamos un ambiente espectacular como nos estamos tenendo sempre en Amalate, que para nosa a gente é fundamental, que le siga dando ese cariño e ese apoio a todo o equipo como facen en el día a día, porque al final é unha pasada, vas por a calle e a gente te dá esas palabras de ánimos e iso ajuda moitísimo e máis agora cando estás en iso que non estás ou non vienen tan ben dadas como venían antes e sobre todo o día do partido, o día do partido nos vamos a necesitar, seguramente vamos a tener momentos malos outra vez e eles nos van a levantar, aquí para nosotros jogar en nosa casa é agora mesmo un privilegio porque ese ambiente nos ajuda moitísimo, non hai que olvidar que no último partido este equipo se quedou en casa, se quedou con uno menos en el minuto 25 frente a un Levante, un equipo que tiene como objetivo estar en primera división, que viene de estar non hace moito jugando competición europea e non foi quien de hacernos daño ni casi nos hizo sufrir e iso é porque o equipo tenía ese apoio da gente, a gente tamén se levantou en ese momento, no momento que houve a expulsión houve un cambio espectacular en el estadio, a gente entendió a situación e iso forma parte do fútbol tamén e para nosa é fundamental. Nosotros, já te digo, o importante é isto, o día a día trabajar, non teno dúdas de que lo vamos a hacer e vamos a volver a dar nosa mellor versión, que é al final o que queremos e o que buscamos para disfrutar de unha boa temporada o que queda. Álex, el sábado viene o Racing de Santander, que é un moi bon equipo, está aí a las puertas tamén, o playoff a un punto, pero parece que fora de casa le está costando tamén moito nos últimos partidos e non sei que partido te esperas e a lo mejor clave tamén empezar bien, que é o que se está costando tamén nos últimos partidos. Sí, eso é clave, en esta categoría salís bien aos partidos é fundamental e sí que é certo que nos últimos partidos nos está costando un poquito e al final analizando hay momentos que sí que nos partidos entramos bien pero luego sucede algún detalle que hace que cambie eso, yo recuerdo el partido me parece que contra el Oviedo que el equipo entró bien, entró moi bien nos primeiros 10-15 minutos pero de repente parece que se cambiou la situación e empezamos a sufrir e a pasarlo mal pero en este partido es eso, al final el Racing de Santander é un equipo moi bueno, tiene futbolistas de muchísimo talento con esa capacidad para desequilibrar partidos bueno y lo que tú dices que é lo que le pasa a la maioria de equipos aquí que en casa eres fuerte e fuera pues cuesta muchísimo sacar os resultados nosotros lo que vamos a intentar es eso salir bien desde o primer momento é algo a corregir é algo que tenemos que empezar já e intentar volver a tener nuestras sellas de identidade volver a tener el balón ser dominadores con la pelota ser sólidos que é lo que comentaba antes momentos difíciles ser capaces de afrontarlos de oye, estamos aquí vamos a pasar estos momentos y luego otra vez meternos en dinámica de juego que é eso é lo que suele pasar en los partidos que los partidos al final son como una película larga que pasa muchas cosas y hay que adaptarse a lo que hablábamos antes que hay que adaptarse a todo lo que requiere y nosotros es eso tenemos que intentar adaptarnos y es eso y sobre todo otra vez volver a intentar hacer daño arriba ser capaces de llegar a último tercio con ventajas llegar por banda también por dentro todo lo que es nuestra idea lo que hablábamos antes también intentar buscar esos detalles que nos hagan sacar ventajas de nuestras virtudes y bueno pues eso tenemos una semana por delante y ya te digo que muy mentalizados para hacerlo como tenemos que hacerlo Probablemente el equipo no seixa en aspectos que hay otros equipos que ahora están dominando en el que están en la segunda volta son fundamentais que hay intensidad de los duelos vos interceptades vos roubades vos anticipades o deslíderes en la competición ese tipo de aspecto pero da no sé si con todo lo que mencionaste esa agresividad ofensiva solidez esa otra parte a la intensidad del duelo a estar cerca do contrario a de que meto yo cuerpo e gaño a pelota fundamental vai ser importante también sí muy importante al final muchos partidos más ahora en este último tercio de competición son ser así de muchas segundas hogadas muchos duelos nos hay un déficit que temos algo a mellorar e e non queda otra que al final temos que subir ese puntiño xa sei pues que al final por perfil de futbolistas podes ter outro pero en este caso pues hay que cambiar o chip ser moi fortes en ese sentido o último partido en el da foi así sí que é certo que non saímos mal o partido que parece que tiñamos a pelota non facíamos tan poco perigo pero bueno tiñamos a pelota pero que o eldense soga así soga así entón moitas veces parece que tes o dominio tes o control pero é un engano é un engano hay que estar preparado para cando comeza outro fútbol en ese caso son en este sentido os duelos como comentaba en moitos partidos que van a ser así temos que dar ese puntiño máis e xixirnos moito máis en ese sentido porque é fundamental é máis cando nos queremos ter a pelota non se non somos capaces de gañar eses duelos esas segundas xogadas ao final temos moi pouco balón e aí sufrimos moito xixirnos